Y el gobierno de Milley finalmente decidió decírtelo en la cara. Te odian los tipos, te odian. No tienen ningún problema en decírtelo. Ayer Milley le dijo a la industria que no cuenten con él, que los consideren unos parásitos, que no sirven para nada. Uno puede pensar un poco mejor o un poco peor de la industria, pero presten atención a lo que no dice Milley. ¿Alguna vez le dijo eso a los bancos? ¿Alguna vez le dijo eso a las petroleras? ¿Alguna vez le dijo eso a las gasíferas? No. El odia a la industria. ¿Qué es lo que te hace una nación? Podemos ser la granja del norte, como fuimos muchos años, como fuimos a principios del siglo XX, que es el periodo que le gusta a Milley, o podemos ser un país industrializado y, por lo tanto, con una clase media de categoría. Digo, lo hizo la misma semana en que le sacó el impuesto a los ricos y le bajó las jubilaciones a los mayores. En los mismos días en que te subió el precio de la garrafa, en los que te sacó los descuentos de la sube, te lo dice todos los días, macho, te odia, te odia. ¿Viste esa película, Simplemente no te quiere? El tipo simplemente te odia. Ya no te miente más, no está en campaña. Él te lo dice todos los días. Hay una especie de negación en una parte de la sociedad que no se da cuenta que las dos cosas te pega y te odia. Sentís que te pega, ¿no? Y te lo está diciendo también. Veamos lo que le dijo Milley ayer a los industriales. La política decidió que para que el país se desarrollara se tenía que producir todo acá y empezó a arbitrar con mano férrea la relación entre los distintos sectores de la economía robándole a uno para darles a otros. La justicia social. La industria quedó subordinada a la sobreprotección del Estado en formas de crédito, subsidios, exenciones tributarias, barreras a daneras y aranceles de todos los colores para competir en el mercado local. Dijeron que era para industrializar el país, que había que ayudar a los sectores industriales a competir con las manufacturas importadas. Prometieron que con el tiempo lograrían competir de forma genuina de igual a igual y que así habría más y mejor trabajo. Pero paradójicamente se volvieron cada vez más dependientes del Estado, que a su vez dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios y se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. Ahí somos. Bueno, él te está diciendo qué tipo de países. Pero el mismo día, el mismo día, Sturzenegger tiró una frase tremenda, pónganla, dice, hablaba sobre la reforma laboral. Van a poder diseñar, le decía a los empresarios Sturzenegger, van a poder diseñar el sistema de despidos que quieran. Es como decir, bueno, van a diseñar la forma en que quieren golpear a los trabajadores como quieran. Como quieran, empresarios, hagan lo que quieran con los trabajadores. Se habrán enterado que en los últimos días ya salen juicios usando la nueva ley para personas que hace 20 años que están laburando y entonces no le cobran las multas a los empresarios. Es decir, el empresario que tuvo 20 años en negro no va a pagar ninguna multa. Ahora después, cuando un jubilado llega sin los aportes, dice, ah, bueno, si no aportó. Oh, ¿y cómo va a aportar si vos le estás invitando al empresario a que no aporte, que no le va a salir nada? Todos los días, mi ley te está diciendo que quiere un país sin industria, sin desarrollo, y donde vos seas un esclavo y te la banques, y te la, como te la estás bancando, notaste que te la estás bancando. ¿Sí? No podés pagar ni el boleto de colectivo. Está habiendo una revolución contra mi ley. Está habiendo, por una parte, una aceptación, una resignación, y por otra parte, un entusiasmo. ¿Cuál es la salida para que la gente salga de este lugar, de esta anomia, y se entusiasme con otro proyecto? Bueno, ayer hubo un discurso absolutamente antagónico de Axel Kicillof a los industriales. Escuchémoslo. A eso agregamos uno de los ataques, por lo menos en mi experiencia, más frontales que ha recibido desde altas autoridades la industria nacional. Uno recuerda la silla de Martínez de Hoz, cuando ponían a la industria nacional en desventaja y como si fuera algo a descartar y a dejar de lado contra lo importado. Hoy vemos un presidente que venía de reivindicar allá en el siglo XIX el modelo agroexportador. Para hoy, en el Día de la Industria, decir una barbaridad que es que los industriales argentinos han vivido de sacarle algo a otros. Mi ley, los empresarios industriales y trabajadores argentinos viven de su trabajo, no el del de otros. Les voy a señalar algo como para tener un poco de ilusión. Mi ley no recibió ni un aplauso. Claro, los industriales tan boludos no son. Si viene un tipo a tu casa y te insulta en tu casa, no le aplaudieron. A Kicillof sí. Queda claro ya ahora, con nueve meses de gobierno, que el tipo te va a hacer todo el daño que se le deje hacer. Todo el daño que se le deje hacer. Ahora, también tiene que haber una expectativa. ¿Algún otro lugar para mirar? Bueno, empecemos a mirar, no solo a Kicillof, hay otras personas que están haciendo buen laburo, Infranc, Quintela. Empecemos a mirar que hay otro país posible. Porque mi ley te odia.